Hola mis hermosas lunas. Hola Diana. Es Dayoni. Hola Memes. Es Mimas. Mi nombre es Mimas. Hola mi pequeña luna que suena como ensalada. Oye, ensalado no se parece en nada. Ok, si se parece. Y hola a todos los demás. Esperen, ¿dónde está Titán? ¡Titán! ¡Titán! Él de alguna forma recuerda su nombre. ¡Titán! ¿Dónde has estado? Hola Saturno. Aquí mirando el espacio. ¡Sígueme rápido! Estoy reuniendo a todas mis 83 lunas. Hay algo que necesito discutir con todos ustedes. Ok, ¿todas están aquí? Mi nombre es Saturno. Sabemos quién eres. Bueno, es vergonzoso, pero acabo de descubrir que mis hermosos anillos fueron hechos de los cadáveres de viejas lunas. ¡Oh! ¿Está hablando en serio? Pero, ¿por qué nos cuentas esto? ¡No sabía que esto estaba pasando! ¡Lo juro! No puedo evitar ser uno de los planetas más grandes del Sistema Solar y que ustedes sean mis pequeñas lunas. Sin embargo, creo que todos merecen una segunda oportunidad. Así que, si puedo tener su perdón, podemos llevarnos bien y nunca los consumiré a todos. Entonces, ¿o te perdonamos o nos matas? ¿Esas son las opciones? ¡No quise decir eso, ensalada! ¡Yo! ¡Mi nombre es ensalada! ¡Basta! ¡Ya fue suficiente! Está bien, te perdonamos, Saturno. ¡Ay! ¡Muchas gracias, Titán! ¡Eres el mejor! Y también lo son todos los demás. ¡Ay! ¡Qué peso pensaba! Por supuesto que es fácil para ti perdonarlo, ¿eh? ¡Siendo el favorito! ¿Qué otra opción tenemos? Solo somos... lunas. Solo porque orbitamos a Saturno. Chicos, solo... Solo vayámonos. ¡Pssst! ¡Oye! ¿Te conozco? ¿Eres ese planeta loco que vive en el cinturón de asteroides? ¿Qué? No, no soy un planeta. Soy Titán, luna de Saturno. ¿Eres una luna? ¡Ja! ¡Imposible! ¿Por qué imposible? Eres bastante grande para ser una luna. Digo, eres mucho más grande que Plutón. Probablemente seas más grande que Mercurio. Ok, sobre eso no sé, pero podría... ¡Espera! ¡Tienes una atmósfera! ¡Oh! ¡Yo mataría por una de esas! ¡Ey! Eh... podría... Sí, perdóname. Me pasé. Entonces, ¿por qué estás aquí? Solo quería conocerte. Digo, eres la luna de la Tierra. Ya veo. ¿Estás interesado en la Tierra? ¡Claro! ¿Quién no? Tiene las condiciones para sustentar vida. Tiene agua líquida. Supongo que es única. Pero todos lo somos a nuestra manera. Yo creo que todos pueden... ¿Podrías presentarme con la Tierra? ¡Por fa! ¿Saturno no se dará cuenta de que no estás? Saturno tiene 83 lunas. Le tomará un tiempo. Hmm... está bien, supongo. Veré qué puedo hacer. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Eres el mejor! ¡Sigamos en contacto! ¿Realmente es una luna? ¡Ey, Tierra! Luna, ¿sabes lo que digo? Sobre interrumpir mi juego de cartas. Sí, perdón. Es que... Hay alguien que quiere conocerte. Hola, señor Tierra. Es un honor. Vine aquí para... ¡Guau! ¿Eres un planeta nuevo? Nunca te había visto antes. ¿Por qué todos piensan que soy un planeta? No, soy una luna. Mi nombre es Titán. ¡Ey! Creo que te di a la distancia. Eres la luna favorita de Saturno, ¿no? ¿Cómo te llamó? ¿Su Tierra Media? ¡Espera! ¿Qué? ¿Por qué ese nombre? Ah, es porque las montañas de Titán y las del Señor de los Anillos comparten el mismo nombre. Ajá, y ok. Por un momento pensé que querías decir que... Pero también es porque ambos están hechos de rocas, tienen atmósfera, volcanes... ¿Volcanes? ¿Pero él no es como súper frío? Volcanes de hielo. ¡Oh, eso suena mucho más genial! ¡No! ¿Cómo es el hielo más genial que la lava? El frío es mejor que el calor. Pero no importa. Ustedes también tienen lagos y ríos. Nadie más los tiene hasta donde sé. ¿Y? ¿Él tiene un océano? ¿Ah? Bajo su superficie. Y no cualquier océano, es agua líquida. Por lo que es posible que también pueda sostener... ¡¿Detente?! ¡No lo digas! Él solo es una luna, ¿ok? No somos iguales. Vamos, no seas grosero. ¡No! ¡Las lunas deben saber su lugar! Sigue hablando así y creerán que pueden ser planetas como nosotros. ¡Ey, bro! ¿Titán? ¿Qué tal? Vení a conocerte. Ajá. ¿Y? ¿Algo que decir? Decepcionante. Eso fue grosero. Ok, registro número 456. Estoy cruzando el cinturón de asteroides. No he visto a Sarr desde hace tiempo y según nuestro último encuentro, espero que siga así. Ya me parece normal que los planetas hablen. Solo me hacen algunas preguntas y me dejan en paz. Creo que me estoy acostumbrando a la situación. ¡Hola! ¿Eres Astrobola, cierto? Ah, ¿sí? Soy Titán, luna de Saturno. Ok, ¿por qué te escondes en el cinturón de asteroides? Por un momento pensé que eras Ceres. Perdón si te asusté. Saturno me está buscando, así que necesito esconderme. Mira, necesito un favor y solo tú puedes ayudarme. ¿Me ayudarías? Ok, ya te la sabes. Responde la pregunta, sonríe y sigue tu camino. Tú puedes. Ok, Titán. Me encantaría ayudarte. En serio, lo prometes. Lo prometo. Ok, bien. Necesito que vayas bajo mi superficie, llegues hasta mi océano submarino y busques por vida. Espera, yo pensé... Entiendo que no es una tarea fácil, pero necesito saber. Escucha, desearía poder ayudar, pero mi jefe me va a matar si yo... Pero lo prometiste. Lo siento, Titán. Tal vez otro día. Estás en mi camino. Lo sé. Oh, casi, casi me olvido de mi billetera... espacial en... ¿Qué vas a hacer ahora, astrobola? Computadora, ¿puedo sobrevivir en Titán? Te digo la verdad o seguimos siendo amigos. Al menos es mejor que Venus. ¡Casi muero en Venus como cien veces! Pero esta vez no hay robots asesinos. ¡Oh, es un alivio! Pero puede haber extraterrestres asesinos. Computadora, a veces te odio. Oye, astrobola. Gracias por la ayuda. Sí, no es como si... Un planeta me estuviera obligando a hacerlo. Por una luna, para ser exactos. Creo que te escuchó. Sí. ¿Por qué hay tanto naranja, computadora? La atmósfera está formada por partículas de hidrocarburos. ¡Genial! No puedo creer que una luna de nuestro sistema solar tenga una atmósfera tan densa. ¡Es una locura! Además, es 1,6 veces más densa que la de la Tierra. ¿Ah, oíste, Titán? ¡Eres bastante denso! ¡Ja, ja! No puedo creer que diga esto, pero... ¡Extraño el clima de Venus! ¿Quieres un traje nuevo? ¡P-p-p-por favor! Ok. ¿Cuál es el plan, computadora? Encuentra una manera de llegar al océano. ¿A través de una cueva? Preferiblemente un diapiro. ¿Y qué es eso? Una masa de hielo que va ascendiendo lentamente. Ok. Puede que necesite una clase básica sobre Titán. Para llegar al océano, tenemos que atravesar más de 100 kilómetros de superficie y una corteza de hielo desacoplada. ¿100 kilómetros? ¿Puedo sobrevivir a eso? Con tu nuevo traje, tal vez puedas. Ah, bien. Es hora de buscar. ¡Ey, Titán! ¡Oh, hola! Eh, Astrobola no está aquí. ¿Qué? No, te estaba buscando a ti. ¿A mí? Ah, cierto, por todo eso. Sí, por todo el problema. Escucha, sé que la Tierra dijo cosas, pero no las dijo en serio. Por cosas te refieres a que la Tierra me dijo que solo soy una luna y que no debería soñar con ser algo más. ¿Sí? ¿Y tú crees que lo dijo en serio? Creo que la Tierra se sintió amenazada por ti. Está orgullosa de tener vida, pero también sufre mucho por ello. Creo que descubrir que otro cuerpo celeste podría sustentar la vida lo hizo ponerse... a la defensiva. Sé que debes estar enojado, pero no perdamos la cabeza, ¿ok? ¿Titán? ¡Oye, Titán! Espera, ¿es Astrobola? ¿Dónde está? Ah, Astro, ¿cuánto dijiste? ¡Astrobola! Es un pequeño terrícola en una pequeña nave espacial. ¡Astrobola a Titán! Espera, está en tu superficie. ¡Oye, espacio personal, ok! ¡Oye, espera! Ah, no responde. ¿Cómo se supone que encontremos un diapiro? No lo sé. ¿Alguna otra idea brillante? Solo una. Espera, ¿de dónde salió eso? Lo imprimí en 3D. Entonces, ¿se supone que debo perforar 100 kilómetros de roca sólida y hielo? ¿Es eso o tendrás que, de alguna forma, derrotar a Titán? ¿Eso me convertiría en... ¿Zills? No entiendo chistes sobre mitología. Por supuesto que no. ¡Astrobola está perforando mi superficie! ¡Ajá! ¡Te escuché! ¡Ok, ok! ¡Astrobola me está ayudando a descubrir si tengo vida bajo mi superficie! ¿Y lo hace porque quiere? Bueno, es un poco más complicado que eso. Oye, sé que estás enojado y ansioso después de todo, pero esto está mal. ¿Y a ti qué te importa? ¿Qué? ¿Ah? ¿Por qué viniste hasta aquí solo para disculparte por algo que ni siquiera dijiste tú? No, no lo sé. Espera, no estamos hablando de mí, somos... Ok, la Tierra es tu amigo. ¿Acaso te trata como a un igual? Bueno, somos amigos, así que... Nunca he visto a la Tierra pedirte jugar a las cartas con él. La única vez que fue amable contigo fue cuando alardeaba. ¿Acaso crees que eso lo hace un amigo? Deja ir a Astrobola, o volveré con alguien más. ¿Cuánto... Tiempo más? Espera, Astrobola. El taladro se está sobrecalentando. ¿Estás bromeando? ¡Wow! ¡El océano de Titán! Estoy... ¡Estoy aquí! Los océanos subterráneos de Titán... ¡Qué paisaje! Hermoso, ¿no? ¡Sí! No, tu traje no durará más de una hora aquí abajo. Además, no olvidemos que una luna gigante te obliga a hacer esto. Quizás deberías, ya sabes, terminar tu misión y largarte. Ok, solo... Ya voy. ¿Astrobola? ¿Sigues ahí? Si todavía estás ahí, di algo. ¿Titán? ¡Estoy aquí! No puede oírte bajo 100 kilómetros de roca y hielo. No seas tontito. Lo siento si no entiendo qué reglas hay para hablar con planetas. Buen punto. Además, está completamente oscuro. ¿Cómo vamos a encontrar vida? Si es que hay vida por encontrar. Haré un escaneo. Quédate quieto. Ah... ¿Qué estamos esperando? Encontré movimiento. Por allá. ¡Marte! Oye, ¿y la Tierra? Seguramente en su órbita. ¿Todavía no se habla? Nope. ¿Por qué? Bueno, Titán está un poco fuera de sí y está obligando a Astrobola a encontrar vida bajo su superficie. Probablemente lo entendiste mal. Titán no haría eso. ¡Lo digo en serio! ¡Vamos! ¡Tienes que hacer que entre en razón! Lo dudo. Lo siento, luna de la Tierra. ¡Ah! ¡Me zumban los oídos! Eso es por la presión. Sí, estuve en una piscina antes. Estás nervioso, ¿cierto? Pfff, nah. Solo estoy nadando en las profundidades del océano de un planeta inexplorado donde podría haber monstruos marinos. Me parece un alivio. ¿Un alivio? ¿Qué es más aterrador? ¿Descubrir que hay vida más allá de la Tierra? ¿O descubrir que estás solo? Computadora, ¿qué diablos te programó? Silencio. No te muevas. ¿Por qué? Viene hacia nosotros. ¡Tierra! Ah, oye, mira. Es mi luna. Escucha, tienes que arreglar lo que hiciste. Titán está muy ofendido y ahora está... Escucha, ya no te necesito. Venus me ayuda a mantenerme en mi eje. Sí. Y ahora somos mejores amigos. Ok, no exageremos lo de mejores amigos. Ok, perdón. Tierra, sé muy bien que te preocupas por tus terrívolas. Y ahora mismo, Astrobola está en peligro. Yo... Yo... Ya lo escuchaste, Luna. ¡Piérdete! Computadora, me estoy mareando. ¿Puedes? Está aquí. ¿Dónde? Oh, solo es hielo. Suenas decepcionado. Me alegra que no sea un monstruo marino, pero... Tal vez sí estamos solos. Te lo dije. Ja, sí. Espera, ¿qué es eso? Es un organismo basado en silicio. Solo algo así podría sobrevivir en estas condiciones. Parece que la vida siempre encuentra un camino. Hola, pequeñín. Hola. ¿Cómo te va? ¿Estás llorando? Tal vez. ¡Titán! Aquí vamos. ¿Aún no liberas a Astrobola? Ya te dije. Está intentando ayudarme. Y yo te dije que volvería con alguien más si no lo dejabas ir. No veo a nadie. ¿Oíste eso, Deimos? ¡Nos llamó nadie! ¡Lo escuché, Phobos! ¡Lo escuché bien! ¿Ustedes son los refuerzos? Oh, ¿crees que no podemos contigo? No, claro que pueden. No necesitan ser un planeta para ser poderosos. Te voy a partir la... Espera, ¿qué? Exacto, ese es el problema, chicos. Todo este tiempo creímos que no podíamos hacer nada porque somos lunas. ¿No creen que ya nos despreciaron lo suficiente? ¿Qué? ¡Ey! ¡No le den la razón! ¡Pero la Tierra nos llamó asteroides! ¡Sí! ¡Eso fue muy malo! Por supuesto que lo fue, pero no es para nada la verdad, ¿me oyen? ¡Fuerte y claro! ¡Se supone que me ayudarían! ¡Oye, Luna de la Tierra, deja de ser tan mandona! ¡Relájate, Luna de la Tierra! ¡Dejen de llamarme Luna de la Tierra! ¡Ah! ¡Sal y haz lo tuyo, lado oscuro! Pensé que nunca lo dirías. Escucha, Titán, tal vez soy más pequeño que tú, pero aún puedo chocar contra ti y hacerte mucho daño. Así que, ¿entiendes lo que digo? ¡Ay, ok! Ya... Ya dejo ir al Terribola. Trabajo terminado. ¡Guau! Debería hacerlo más seguido. Ah... Astro Ball está bajo mi superficie. Bueno, escúpelo. ¿Podemos hacer eso? No lo sé. Bueno, pongámoslo a prueba. Oye, ¿qué está pasando? Creo que Titán está a punto de escupirnos. ¿Puede hacer eso? ¡Astro Ball! ¿Estás bien? Creo que ya estiró la pata. ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! Me alegro. No deberías explorar estos lugares tú solo, ¿ok? Ven, vámonos. Espera. ¿Encontraste algo? ¡Vamos! ¿Importa? Claro que lo hace. Encontré un vasto océano oscuro. Pero... Pero... Creo que encontré un tipo de... Pequeño organismo. Tengo... Vida. ¿Una luna con vida? No hay una regla que lo prohíba, así que... ¿Qué pasará ahora? No lo sé. Pero creo que es hora de un cambio. ¡Ey! ¿A dónde vas? ¡Vamos, Demos! Voy detrás de ti, Fobos. ¡Ey! ¿Ustedes también? ¿A dónde se están yendo todos? ¡Ay! ¡Está bien! Al menos estoy vivo. Eso parece. Supongo que... Continuaré mi misión. Espero que esto no dé más problemas. Gracias por ver el video.